¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Para llegar yo por todo el día? Una chica que... ¡Adiós! Pero compite ella, ¿no? Sí, sí, ella tiene que ir. 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 El que tiene es demasiado americano. Demasiado, demasiado, demasiado. Ese, como un hembra para el mío, no tiene tan buenos planos. Así que el frío es el frío. Porque el frío es el frío. Un poco de tango. No así. Tiene el frío es el frío. ¡Gracias!